Vámonos ahora a Afganistán, allá reina la incertidumbre tras la entrada de los talibanes. Miles de personas quieren salir del país desesperadamente ante el temor de perder los derechos que han ganado en estos 20 años. Al menos siete personas murieron en el caos del aeropuerto de Kabul, Afganistán, mientras la gente intentaba huir un día después de que los insurgentes talibanes tomaran la capital afgana y declararan terminada la guerra contra las fuerzas extranjeras y locales. Los soldados estadounidenses que resguardaban el aeropuerto de Kabul dispararon al aire para disuadir a las personas que trataban de entrar por la fuerza a un vuelo militar que llevaba a diplomáticos estadounidenses y al personal de la embajada de la capital. Testigos señalan que no está claro si los fallecidos fueron heridos de bala o murieron en una estampida. En un video en redes sociales, se observa que al menos tres personas caen de un avión de las Fuerzas Armadas de la Unión Americana. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, habló de su decisión de retirar las tropas de su país de Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, le dieron cada herramienta que pudieron necesitar. Le dieron sus salarios, le dieron la mantenimiento de su fuerza aéreo, algo que el talibán no tiene. El talibán no tiene una fuerza aéreo. Le dieron su apoyo de su apoyo aéreo. Le dieron cada oportunidad de determinar su propio futuro. Desde el viernes pasado, el presidente de Afganistán, Ashdari Ghani, salió huyendo del país, aceptando la victoria del nuevo gobierno talibán. Gracias por ver el video.